A mí no me preocupa, yo soy un empleado de club y soy un esclavo de los resultados, así que no hay ningún problema, la directiva tiene todo el derecho a tomar las decisiones que tenga que tomar y también tengo claro que dependemos de los resultados de los entrenadores, eso no tengo duda, así que yo siempre soy una persona que está tranquila, no me modifica mi manera de pensar el ser campeón o el estar en último lugar, así que sigo pensando de la misma manera, siempre confío en que la cosa va a cambiar, en que la vamos a revertir, creo que insistiendo, nosotros tenemos que insistir en llegar, a ver, siempre le digo yo 10 por 2, en América fue un partido 10 por 2, 10 llegada nuestra contra 2 del rival, con Juárez fue parecido, 10 con 2, entonces con Santos el otro día también en el partido, hasta la expulsión, en el partido de cuarto de Copa también, entonces ese es el plan, esperemos mañana poder hacer parecido o igualar, tener más llegadas que el rival, ya va a cambiar la suerte, yo creo que va a cambiar porque tenemos que seguir insistiendo y confío mucho en este grupo de jugadores, yo confío a muerte en mis jugadores y sé que vamos a recuperar la esencia ganadora y la contundencia del frente, peor porque estamos más lejos, también estamos en el final de Copa, que antes no estábamos, sí, hoy hablábamos justamente aquí sentados viendo el video más temprano y hablábamos de que solamente tenemos hándicap de empatar algunos partidos, podemos ganar 7 y empatar 3, así que nosotros no podemos perder ningún partido más y tenemos que ganar, así que para nosotros cada partido, tanto en Liga como en Copa es decisivo y no tenemos ningún margen de error. A las 12 venía perdiendo, capaz que a las 7 juegan mejor o capaz que a nosotros nos hace bien, nosotros a las 12 perdíamos siempre y capaz que a las 7 ganamos, así que el sábado te digo, pero en sí en la previa es mejor para nosotros evitar el calor de las 12, es otro clima, va a estar fresquito, no va a haber sol, va a haber un rocío, entonces es otro partido, realmente a nosotros nos beneficia de antemano no jugar a las 12 del día, así que bueno. Quedan 10 jornadas, nosotros tenemos que llegar a 25, 26 puntos para aspirar a un lugar en la Liga, entonces lo primero que tenemos que hacer es en un partido, es la única verdad, y bueno, el más cercano es mañana y mañana tenemos que ganar, queremos hacer todo para ganar. Creo que el partido pasado hicimos muchos méritos para ganar, pero no estamos en una racha que se nos den las cosas, pero yo confío en que mañana va a cambiar la racha, que vamos a insistir en ganar el partido.